Argentina es una potencia agroexportadora, se habla de que quiere ser la góndola del mundo, el supermercado más que el granero y eso está reflejado en esta novena edición de Black Flavours aquí en Tecnópolis de Buenos Aires. Hay 120 compradores de los cinco continentes. Los compradores del mundo vienen a buscar a Latinoamérica calidad y diferenciación. La verdad que una energía espectacular en la oferta exportable de Argentina y de América Latina y Caribe hacia el resto del mundo. La verdad que una energía espectacular en la de Argentina y de América Latina y de América Latina y de América Latina y de América Latina.